Bienvenidos a ESG Talks de PrimaFP. Mi nombre es Daniela Ador, gerente de alternativos y análisis, y hoy iniciamos este espacio para conversar sobre las principales tendencias en el mundo de la inversión responsable. En esta primera edición nos acompaña Eduardo Atortúa, director para América Latina de los Principios de Inversión Responsable, más conocido como el PRI, por sus siglas en inglés. Eduardo, gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. En verdad es un gusto para nosotros y especial para mí tener este primer espacio contigo, dado que eres de verdad un apoyo importante en todo este proceso que hemos venido siguiendo y que seguiremos siguiendo en el tema de integración. Así que bienvenido y gracias. Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy contento y honrado de ser el primer invitado a este nuevo formato, que la verdad me parece muy, muy valioso. Uno de los grandes retos que tenemos en Perú y en general en América Latina, con los temas de inversión responsable, es seguir educando el mercado. Y yo creo que innovar con este tipo de espacios y de formato va a ser clave para que más personas entiendan la importancia de este tema y nos ayuden en su implementación en los próximos años. Sí, definitivamente ese es el objetivo y queremos aportar en eso, que más gente conozca en realidad lo que es la inversión responsable y obviamente las implicancias y las cosas favorables que brindan a los portafolios. Bueno, para empezar, Eduardo, creo que es importante que todos tengan claro qué es el PRI y cuál es su principal objetivo. Entonces, mira, PIERAI es una asociación que se creó hace ya casi 15 años y que tiene como principal objetivo trabajar con inversionistas alrededor del mundo para que fortalezcan sus capacidades y sus conocimientos para implementar prácticas de inversión responsable. Entonces, a lo largo de estos 15 años de operación, nuestra tarea ha sido, digamos que, establecer una hoja de ruta y poner una especie de vara para que los inversionistas en el mundo fortalezcan sus capacidades alrededor de este tema. Entonces, hoy somos una asociación que agrupa más de 3.600 inversionistas en el mundo, entre ellos, un poco más de 150 en América Latina, estamos trabajando con 6 organizaciones en Perú. Entonces, ahí tenemos, digamos, una red bien, bien interesante y con todos ellos, nuestra tarea es ayudarnos a fortalecer sus prácticas de inversión responsable. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por inversión responsable? Fundamentalmente, es una estrategia de inversión a través de la cual el objetivo es considerar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que me ayuden a complementar el análisis financiero a través del cual, históricamente, los inversionistas han tomado decisiones de inversión. Entonces, nuestro objetivo, la misión de P&R es lograr que más inversionistas en el mundo entiendan la importancia estratégica de seguir analizando el desempeño financiero de las inversiones que realiza y que complemente ese análisis financiero con una valoración del desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas, de los proyectos o de los fondos en los que se invierte. Y, bueno, digamos, en contexto de todo lo que nos cuentas, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia o qué nos puedes contar, digamos, en función de tu rol como Head de la TAM para el PRI? Yo creo que la experiencia más importante es cómo ha cambiado este mercado en tres años. Yo inicié mi rol en P&R en mayo del 2018 y en mayo del 2018 es increíble, pero las conversaciones que estábamos teniendo cuando yo ya comparo un poco el escenario en el 2021 y el escenario que se viene en los próximos años con todos los retos que tenemos ya de implementación, a mí me llama mucho la atención, pues, si me genera bastante reflexiones sobre cómo en un periodo corto de tiempo un mercado como el de la inversión responsable puede cambiar tanto y puede, digamos, que transformarse. Haciendo una claridad, es que yo creo que todavía se puede transformar mucho más, o sea, yo todavía digo, y cuando me invitan a diferentes espacios, yo siempre digo, yo personalmente creo que en América Latina todavía estamos en una etapa temprana de la inversión responsable. O sea, no es un mercado ni me atrevería a decir que ya en desarrollo, ni menos me voy a atrever a decir que es maduro. Uno ya empieza a ver algunos elementos que le permiten pensar que ya es un mercado en desarrollo, porque, a ver, les pongo un caso que mencionaba en una pregunta anterior, es que una de las cosas que me gustaría ver a mí como mujer de la tarde es más productos, más productos, ya esto, esto ya concreto. Entonces uno ya empieza a ver, por ejemplo, signatarios nuestros a nivel Latinoamérica que ya te sacan un ETF, ESG, que ya te sacan un fondo con estas características, que ya están trayendo fondos internacionales para comercializarlos acá, que ya están siendo mucho más vocales. Y yo ahí felicito mucho la obra que está haciendo prima de salir y comunicar y explicar y decir qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Las cosas hace dos, tres años claramente no estaban. Entonces yo te diría que a mí eso es lo que más me ha llamado la atención y es ver cómo a la vuelta de dos, tres años esto cambió completamente. Ahí tenemos, yo me acuerdo mucho de las primeras conversaciones con Daniela, cuando la conocí, cuando empezamos a hablar de estos temas y yo estoy seguro que las conversaciones que teníamos hace dos años a las que tenemos hoy son 180 grados en términos de lo que ustedes están trabajando, los retos que hay, las cosas que ustedes han podido ejecutar en los últimos dos años. Entonces sí, es bien llamativo ver cómo el tema volucionó muy rápido en un corto plazo de tiempo. Y me gustaría que un poco nos expliques, o sea, por qué tanto interés, digamos, los inversionistas por la inversión responsable, o sea, qué beneficios concretos le trae a un inversionista o a los portafolios, digamos, que manejamos, tener un proceso, digamos, integrado de factores a ese ejemplo. Un gusto. Yo para el mercado latinoamericano he resumido en tres los factores que considero están movilizando la inversión responsable en las velocidades que lo estamos viendo hoy en día, porque son factores que siempre han estado, pero que quizá la diferencia con el 2017-18 es que ya son factores mucho más evidentes y que están llevando, o están acelerando la implementación de estos temas. Entonces, el primer factor tiene que ver con la regulación. Digamos que en mercados como Perú, como Chile, como Colombia, como México, ya hay unas señales regulatorias por parte de las entidades encargadas de la supervisión de los mercados financieros y capitales diciendo, oiga, esto de la inversión responsable es importante, hay que considerarlo, los factores ambientales, sociales y de gobernanza agregan valor, usted los debería estar teniendo en cuenta en su proceso de inversión. Entonces, ahí la conversación cambia, porque, a ver, al final es parte también de nuestra cultura latina, a uno le dicen, sí, esto es importante, sí, esto hay que trabajarlo, pero hasta que ya alguien te dice, es que lo tienes que hacer y lo tienes que empezar a hacer dentro de tres meses, seis meses, nueve meses, pues ya hay una conversación distinta, entonces ya no es, Eduardo Piaray, sí, venga y me cuenta a Eduardo Piaray que hay que hacer, sé cómo lo hago y explíqueme entonces para yo poder cumplir con la regulación. Entonces, yo creo que ahí definitivamente ese ha sido un driver que ha ayudado muchísimo y personalmente creo que es uno de los drivers que definitivamente van a hacer que esta conversación que estamos teniendo hoy permanezca en el tiempo, o sea, que esto claramente ya no se vea como una moda, sino como un tema que llegó para quedarse. O sea, si hay una regulación que dice que el inversionista debe integrar factores a ese genso proceso de inversión, ¿qué moda es esto? Si hay que hacerlo, si lo tengo que desarrollar porque me lo están exigiendo y lo tengo que cumplir cada acta, ya no es una moda, ya lo que tengo que hacer es, o sea, si eso lo tengo que hacer, pues como lo hago cada vez mejor, creo que por ahí ya pasa la conversación. Entonces, eso con respecto a la regulación. El otro driver, que en mi opinión debería ser el principal driver, obviamente la regulación es muy importante, pero creo que el principal driver es el tema del riesgo. Y es que estamos entendiendo, y lo vivimos en el mundo de hoy, en el día a día de hoy, que en las empresas y los proyectos en los que invertimos, si una empresa es un proyecto, no le importa lo ambiental, pasa por encima de las comunidades, no trata bien a sus empleados, tiene malas prácticas de gobierno corporativo. Esa empresa, ese proyecto en el siglo XXI, las probabilidades de que ese proyecto de empresa no sean rentables financieramente son demasiado altos, nada más porque vivimos en un mundo absolutamente hiperconectado. Entonces, si usted es una empresa que trata mal a sus empleados, si esto es una empresa que tiene malas prácticas de gobierno corporativo, si esto es una empresa que vulnera los derechos ambientales más básicos de la sociedad, alguien se va a enterar de eso, lo va a comunicar, y eso va a afectar su reputación, va a afectar su operación y va a afectar sus finanzas. Y tenemos miles, miles de casos en el mundo donde eso pasa. Entonces el inversionista que dice, oiga, ese es el mundo en el que vivimos hoy, yo debería tener al menos la capacidad de entender qué tan expuesto está esa empresa o ese proyecto en el que invierto a que le pase una cosa así, a que tenga una mala práctica ambiental, social o de gobernanza, y eso cómo puede llegar a afectar mi inversión en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y frente a eso yo qué tipo de estrategias debo implementar. Entonces yo creo que personalmente, y después de la crisis del COVID-19, creo que se está evidenciando mucho más, esto como el tema de la inversión responsable como una estrategia para mitigar riesgos, es algo que va a llevar a que, yo creo que todos los inversionistas lo van a tener que hacer, y el que no lo haga pues está asumiendo mayores riesgos, y está también empezando a incumplir con su edad fiduciaria. Entonces yo creo que ese para mí es el argumento más poderoso por el cual esto está avanzando tan rápido. Y el tercero, que yo personalmente no lo veo tanto todavía en América Latina, ojalá, ojalá lo empezamos a ver más en los próximos años, es la demanda del mercado. O sea, que un inversionista retail diga, oiga, yo quiero invertir mi plata en acciones de empresas que sean súper responsables ambientalmente, socialmente, etc. que yo quiero invertir en proyectos que estén buscando solucionar problemáticas americanas. Creo que ahí no estamos todavía en América Latina, pero deberíamos ir hacia allá. Yo siempre digo que el inversionista retail debería ser más consciente que el latinoamericano que vive, o sea, que convive con los retos ambientales y sociales que tenemos. ¿Cómo no va a querer que su plata se invierta en empresas o en proyectos que solucionan esos retos que está viviendo todos los días? Pero eso es educación, eso es generar espacios como estos, eso es generar reflexiones sobre cómo, digamos, los fondos de pensiones también pueden ser un gran aliado para ayudar a movilizar capital hacia allá. Yo sé que este no es el tema y debo que no me regañen después de que me despidan los temas, pero hay que decirlo. Yo creo que los fondos de pensiones privados en América Latina están mucho mejor preparados que cualquier otro fondo de carácter público para ayudar a implementar estrategias de inversión responsable porque tienen los incentivos para hacerlo. Entonces, digamos que eso es parte también de la tarea que tendrán que hacer los fondos de pensiones de explicar y educarle y educar a sus clientes para que vean que ustedes son aliados de promover las inversiones responsables. Sí, en eso nos enfocamos creo y queremos seguir trabajando porque claramente tenemos en cuenta que eso es una prioridad para poder empezar a seguir moviendo todo esto desde todos los ámbitos. Y tal vez ya para cerrar la pregunta del millón, como quien dice, porque hacer inversión responsable es rentable. Sí, y lo bueno es que cada vez hay más estudios que lo evidencia. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar estos temas, pero no en PRI, sino cuando estaba en otra organización y era difícil sentarse y mirar a la cara a alguien y decir, no, si esto es rentable, hágalo, etc. Y lo bueno es que en los últimos 5 o 6 años han salido un montón de estudios que confirman esto. Hay dos estudios súper buenos, de pronto para los que nos escuchan y quieren entender o responder esa pregunta. Son dos metastudios. El primero salió en el 2015, es un metastudio que elaboró la Universidad de Hamburgo y DWS, un asset manager alemán. Básicamente encontraron que en el 80% de los casos no había un sacrificio de rentabilidad cuando yo incorporaba prácticas de inversión responsable. Entonces, ahí digamos que ya hay una justificación muy buena. Pero ese estudio era del 2015 y analizaba como estudios desde los 70s al 2015. Yo siempre pensé que ese metastudio era muy bueno, pero las estrategias de inversión responsable han evolucionado mucho en los últimos años. Entonces, de pronto ahí tenía ciertos sesgos. La semana pasada salió un nuevo metastudio de la Universidad de Nueva York y Rockefeller Asset Management que recoge estudios entre 2015 y 2020 y reconfirma que en más del 90% de los casos no hay un sacrificio de rentabilidad. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que va a hacer que la inversión responsable sea una realidad. Si a mí me dan dos opciones de inversión donde voy a tener la misma rentabilidad como mínimo, la misma rentabilidad y por un lado voy a invertir en empresas que generan un impacto ambiental, social no tan positivo y por el otro voy a invertir en empresas que están buscando generar un impacto social y ambiental positivo y me garantizan la misma rentabilidad. ¿Yo por qué no me voy a ir por el de las empresas con mejor impacto social y ambiental positivo? Por lógica, me voy a ir por las que tienen impacto social y ambiental positivo. Entonces, yo creo que esos estudios esos dos metastudios son muy importantes y siempre que a mí un signatario o un potencial signatario me hace esa pregunta que es de las preguntas obviamente más usuales sobre todo cuando todavía no es signatario cuando todavía no se ha sumado a una iniciativa pues esa es la pregunta del millón. Yo le digo, además, ya mire los metastudios y ya, pues si ustedes después de ver esos metastudios no queda de todo convencido pues ahí sí ya le puedo ayudar mucho más. Le paso a otros estudios nuestros de BlackRock también buenísimos nuestros de Morningstar recientes también o sea, ya digamos que lo positivo para responder la pregunta es que ya hay un montón de soporte técnico y académico que justifica estos temas entonces ya es cuestión de si usted lo quiere ver o no lo quiere ver si usted lo quiere ver pues no lo implemente y usted asumirá las consecuencias y si lo quiere hacer pues vamos para adelante y obviamente ayudándolo para que lo arrancara el mejor. Sí, a mí me impresiona en realidad digamos comparado con tres años atrás la cantidad de mayor información más data más estudios que solamente obviamente impulsan impulsan la adopción. Y lo que viene digamos ahorita solamente en el 2020 los flows de plata yendo a fondos de estas características fueron billones y millones de dólares y de euros entonces digamos toda la data que hoy se está construyendo digamos midiendo el desempeño de todos estos fondos eso va a seguir digamos que ayudando muchísimo pues a quitar un poquitico como esa prevención que puede seguir todavía existiendo sobre el valor de la inversión responsable pero yo creo que ya estamos llegando como a ese punto de quiebre en el sentido de que ya son demasiadas las evidencias que muestran que no se está sacrificando rentabilidad y si no se sacrifica rentabilidad reitero yo no creo que tenga mucho sentido si me dan la opción de invertir en un portafolio más positivo y no tan positivo y no hay sacrificio de performance de verdad que no no entendería por qué no me voy por la opción de invertir en empresas sí administradas claro y sumando a eso que hay claro y sumando que hay reducción de riesgo no finalmente entonces exacto que es la parte que de combinación yo no me quería meter ahí pero lo que debería pasar con estos meta estudios a futuro es que empiecen a evidenciar cada vez más esto y es que cuando tengamos un mercado muchísimo más desarrollado va a ser mucho más fácil comparar esos portafolios que que no siguieron este tipo de prácticas los que sí las siguieron y sí debería empezarse a generar un gap también en términos de riesgo que estoy asumiendo en ese no tan responsable versus los riesgos que no estoy asumiendo en esos portafolios que son digamos que enfocados en empresas más responsables entonces ahí hay un elemento que va a ser muy interesante monitorear en los próximos 5 o 10 años sí de acuerdo bueno Eduardo nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de los CSG Talks de Prima agradezco también a todos los que se quedaron conectados con nosotros mi nombre es Daniel Ador gerenta de alternativos y análisis de Prima y nos vemos en nuestro siguiente episodio muchas gracias gracias